Ajá, doce discípulos, educando a la competencia, jeje, ey, este es Gocarde, el Abayal, ey, este es Chanchán de Carchanchanes, oye, ¿qué fue? Estás de quieto, veterano, ya yo estoy cano, y toque un mal de Diosano, pues claro, ya te puede costar caro, no paro, su rica tumba acabaron, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la rutidera, el Abayal que los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, si ellos se lamben, así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio. Deja que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale pipa abajo que es la última, la paga el que no voy ni a mencionarte, jeje, dos míos puntos y aparte, jeje, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, dos míos puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, dos míos puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, tírame pa'lante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, en los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose, tengo calderón pa' que me toce, con mi pique, con mozambique, jeje, el proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, jeje, por eso ando el panecillo, a pan bichao, que me bailen bien pillao, guayao, que la vayas de mentao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pli pa'lante, nena, mis enemigos dan pena, jeje, ahora están grabando bombi plena, este es buena, bañate con azucena, a la orilla del río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte, lo mío es punto y aparte, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, yo tengo calderón en los doce discípulos, en la vayarde, calle pero elegante, tírame pa'lante, hey, es que fue, es que fue, la calle pero elegante, tírame pa'lante, hey, como quiera que lo haga gusta, nada más que me despego, la muchacha me gusta. Oye, este gocarde, con sanzunga, pero borinqueña, hey. Oye, mi hijita linda tiene, chiquitito a los ojitos, si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico, imagínate, me levanté hoy con pajete en la lima, el día está pa' bellaquearla bajo una palma, con calma, tropical como la samba, brasileira, abajo un bufal de un tanque, enseñando un arco, sin preocupaciones, sin trago, cantamos que el amor en la fauna es silvestre, que nadie nos moleste, sin desespero, con calmita, mami, sin verte. Con los buenos vibraciones, yo coge las cotizones, yo me trago sin durieras, que te casones, que te gusta, que mala que todo, y quiero darte mucho placer, de muchas direcciones, vamos a hacer la cosa como nunca, deja que hierva, yo me hagas preguntas, adelante, llama, se va, un par de semanas, viajamos mañana, hacia República Dominicana, si se grita linda tiene, chiquitito a los ojitos, oye, si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico, imagínate, bajar como quiera hasta cuesta, pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja, tú y yo, tomando, rompa el celular, y no sé cómo está bueno, haciendo de todo, relajo la cara, la belleza, mi estuve, te va a sorprender con lo que yo sea, caramelaíto, con mi pollito, mami, todo el chuleré y besito, liviadito, liviadito, ay, bendito, somos turistas de Puerto Rico, chateando, repartiendo cariñitos, paso bonito, aprovecha que yo te invito, saludando a mis tierras, más a los provincianos, el Santo Domingo y el Cucatacán, vamos a hacer la cosa como nunca, déjate que hierva, no me hagas preguntas, a la que te llamas, se va, por un par de semanas, viajamos mañana, hacia República Dominicana, oye, si yo tuviera un palacio, allí tú serías la leyna, porque tú me tienes loco, mija, con esos ojizos lindos. Yo te levanté hoy, compa, gente, el alma, el día está pa' bellaquiarla, bajo una palma con calma, tropical como la sopa brasileira, abajo de un faldo, un tante, señalos, dalgas, preocupaciones, sin trauma, hagamos el amor en la fauna silvestre, que nadie nos moleste, sin desespero, calvita, mami, sin puente, solo buenas vibraciones, toco en las posiciones, yo me salgo, si surgieran tu explicaciones, ¿qué te gusta? ¿qué malas tritones? Yo te quiero darte mucho placer, de muchas direcciones. Oye, vamos a hacer las cosas como nunca, déjate el tiempo, no me hagas preguntas, alas, te llamas, te va, por un par de semanas, viajamos mañana, hacia República Dominicana, y te gritas lindas, tienes, chiquititos los ojitos, te tiro una guiñada, te vas conmigo, pa' puso rico. Oye, si yo tuviera un palacio, allí tú serías la leyna, porque tú me tienes loco, mija, con estos ojitos lindos. Oye, este es la vallar del Negro Cardo, un DJ Nelson, yo creí que ellos sabían de mí, pa' vacilar, oye, oye, hey, para República Dominicana, es pa' que goces, pa' las panchanchanas, salí después y como quieras, somos en casa, es pa' que goces, es pa' vacilar, es pa' que goces, es pa' vacilar, Oye, Andunga la Borincana, con mis carchanchanas, y pa' República Dominicana, con Looney Tune y Noriega, más flow, más flow, ellos creí que ellos sabían de ti, Looney, fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorkers. Oye, me entiendes a son batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, el más chicoquí, el más cuelloqueo que no es loqui, este caballo no corre con yoqui, baila lojera, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el que es un bocino en Patagana, pa' que vacile mi carchanchanas, con los mis tutos los otros mamás, pa' todas las choris en los New Yorkers, pa' los maleantes en las prisiones, me entiendes a son batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, dice me entiendes a son batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas, oye me entiendes a son batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, ese lecón quiere cogepón, con el hijo de puta en el micrófono, estáte quieto, ahora vine a pampillado, no te duermas de ese lado, mamá. En el mismo sandungueo yo te esbalto, hay que ser porque yo soy el que esbalto, por el bacalao, a mí me gusta afeitao, sin espíritu y a par de veces me hojao, ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no ha parao, se han emandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao, andan guiñao, pero no han hecho un mandao, tocan de bravo y son dos cagao, se han dunqueao, llenao y ardeao, de Puerto Rico pa' todos los laos, vende el estazón batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, vende el estazón batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, vende el estazón batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, vende el estazón batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, el sabor loco, el mago amachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos, huachicocchi, más bellaqueo que no es loqui, este caballo no corre con yoqui, baila lo cena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, a normales, llegaron los generales, por más que trate a ti no te sale, yo lo que traigo es la taranana, el campumbocino en patagana, es que vacile en mi cachanchana, con los mis puntos los otros mamá, pa' todos las chorijas en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones, vende el estazón batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, vende el estazón batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, oye, vengo Calderón, en la Vallarte, con los Nistún y Noriega, más flow, más flow, oye, así que brega, vuelve la parcela nena, que lo que traigo es maicena, pa' todas esas chorijas en los Nueva York, de los mejores, oye, el Ava Yard, con los Nistún y Noriega, vamos palabrea, vamos palabrea, pa' que crea, el estazón batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, morón, cabrón, oro, el huevo en el micrófono, oye, con los Nistún y Noriega, yo creí que yo sabía, que yo creí que ellos sabían de claro. Oye, en la Vallarte, tengo Calder con DJ Yo, te metiendo a esta broma, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, tengo Calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami, ya ando bien perfumado y la paca, por si no fían, sin misterio, viene ese desplacer, que se acaba el mundo, y no vine pa' perder, apaguen los celulares, reportense a sus hogueros, y sí que sí que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntú, en la cintura traigo mi tuntú, mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cero, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo, soy el number one, a más monstruo que los de thriller, Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen, oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen, oye, vamos morena, culipandesa, oastea, cachea, pero que también pichea, la corfea, esa si no fantasmaea, oye mi canción y como frontea, no importa dónde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas, no es el negro yigiri, el enemigo y los guasibiri, el que nunca tira trililis, sandunga pa' la lilis, sabor de aquí pa' ti, mami, horchata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija, no te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tu parija, esto no es un juego, si yo le eres te veo luego, coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo, si te va a huirón pelado, y te sale premiado por no haberlo encapuchado, eso sí es faul, a última hora, gozaste el loco, la ropa cuesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a la yesca, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, este tego calderón, el abayante, junto a dj.o, y ahora fui mercenario, metiéndole al cabrón en un micrófono, pa' que se lo gocen, y pa' que retocen, todas esas gatas, a que le gusta muy me lanzan, llevo el Zulu como un chaco, yo lo que suelto es mazucamba, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tum-tum, el abayante le mete el zum-tum, pa' que en la disco muevan su pum-pum, yo lo que suelto es mazucamba, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tum-tum, el abayante le mete el zum-tum, pa' que en la disco muevan su pum-pum, vuelven a bailar de negro, par de easy, pa' la nena y pa' la missy, déjate llevar que llevo el nicho y el boric en bella, representando a los bien duros, pa' los que están en la de ella, porque nadie se esperaba a la clara, la admiración perfecta pa' mis lindas caras, oye, traigo de todo, hago guancosa del coro, si no me quiere yo no me fogoro, yo lo que suelto es mazucamba, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tum-tum, el abayante le mete el zum-tum, pa' que en la disco muevan su pum-pum, yo lo que suelto es mazucamba, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga, con luna y tum-tum, el abayante le mete el zum-tum, pa' que en la disco muevan su pum-tum, Usted me va a bache mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la cocina castiga, el dueño del que más agote, a fuegote, en lo que traigo es chulería en pote, vamos con calma, que lo que traigo sale del alma, y es que se pone bruto, solito se enfanta, no se hace loco con la ropa puesta, quedó tan asqueroso que hasta apesta, lo que hay es checa, y cal pa'l mundo, si yo no sé, yo no abumile, oye pa' qué más que se llegó el tambúmbo. No te me pongas perdona, llegó el de Barrio Carola, el área este, abusando, aunque traiga ropa. Yo lo que siento es más tu cama, pa' la que se lamba, pa' que mi pollito mueva su narga, con luna y zum, pa' que la disco mueva su cumpu. Baila lo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el calzamiento era bailar, nena no teme a probarte, vengo bien pesado, vengo en grande, no se mate, oiganlo pa' que lo mangue, y los que me deban que me salten colaborando, por la herida los tengo sangrando, y es que Borinco me está apoyando. Yo lo que quiero es ganarte, mamá, yo quiero bailarte, pero es natural, como si se conociera de atrás, oye, yo lo que quiero es perderte, maná, yo lo que quiero es ganarte, mamá. Tengo calde con luna y tum tum, matándolo con mi zum zum, yo creí que yo sabía, el avallar del negro calde, el avallar del negro calde, el avallar del negro calde. Mi entero va a ser el acabose, ahora verán como lo quiero, crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen. También en mi caja yo quisiera, unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando, después que me lleven donde quiera. Pero que no falte el terrorista, ni cosima y colina el mal, que estén baby rata, gringo, falo, yankee, niquillam. Sejón con el máster Joe, y su consul o gibla, Miguel Play y Chessy, no la, DJ y Adam y el mayam. Que no se me olvide, Horny, Wisin, Yandel y el super pantyman, notic con estos listitos, también la guanabana. Cava, y el sindicato, Repirín, Tempo y Mexicano, y a lo mejor de la caja yo me levanto y... Hola que tal, no se vaya a desmayar, es que el vuelo mío lo van a atrasar. Tuve que hablar con San Pedro y con el mandamá, que me dieron un chance que yo me iba a dejar llevar. Malos tiempos influyen grandemente en lo que escribo, pido con fe que no me toque el desatino. Si me toca a lo mío, a lo adivino, quiero mucho bandida y mucho tiro. Que al son de maelo despidan mi duelo, porque yo soy negrito bueno y ando sin miedo. Pa' mi la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene conformo con llegar hasta el 2009. Si se puede, la última palabra usted la tiene, agradezco a mis colegas por darte cita. Y la gente que me trajo el cañita y la malojita, a la señorita y a las doñitas. Con tanta mujer bonita, quien no resucita como pica sin prisa. Pueden posponer la misa, devolverle este gaba, la corbata y la camisa. Si me necesita grita, o mejor a como Madonna y Evita. Dios me lo cuide y la virgen me lo guarde. Deseos de la vallarde, oye pa' que mangue. Me despido de los niggas, que siempre ponen atención a lo que tire. Mi pueblo vive, hago música de respeto. Hago incompleto, pa' blanco y pa' prieto. Happy to be nappy, exploto como Nagasaki. No hay futuro tirando líricas lappy. No soy del montón ni promedio. Tengo los medios, se canceló lo del cementerio. Pero si muero, el negro que venga luego, déjale algo claro. Quiero, y es que mi cría o mi gata no se maltrata. O por la noche voy a jalarte las patas. Eso es lo que pasa, soy Zulu igual que Chaka. Y tú no puedes entrar en mi casa. Sabes quién eres, bendición a todos esos seres. Que me cuidan y me quieren, misionando en la segunda. A mi manera, cosas buenas, no me huelen ni las azucenas. Que quiero hacer el acabuce, ahora verán como lo quiero. Lucecita, corona, acero, flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen. También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte. Pa' seguir bebiendo y fumando, después que me lleven donde quiera.